Entender y saber cuál es el llamado de Dios a mi vida y a mis generaciones Y todo mundo se pregunta cuál es mi llamado Una vez una hermana me dijo, una hermana ya adulta igual que yo Yo sé que no he venido a este mundo solamente a prepararme como una mujer profesional O para casarme y para tener hijos y para hacerlo rutinario que estamos acostumbrados Yo tengo que descubrir, me dijo ella, la razón por la cual yo vivo y por la cual yo existo Y muchas personas nos preguntan algunas veces cómo saber cuál es mi llamado Es una de las grandes interrogantes del joven en especial Pero para eso vamos a ver qué es un llamado El llamado viene de una palabra griega, kaleo Que se usa como convocatoria, que se usa como invitar, eso es llamado Convocatoria, ustedes fueron llamados, fueron convocados a este gran congreso Llamado desafío Y así hace el Señor, Él nos convoca, Él nos llama a través de la palabra Cuando nosotros leemos la palabra, entonces descubrimos cuál es el llamado Y no andamos dando tumbos Si el Señor nos habla a través de su palabra, Él nos invita Y hay unos sinónimos de llamado, palabras sinónimas de llamado Y una de ellas es propósito, potencial, pasión, eso es Voluntad de Dios, destino, talento Todos estos sinónimos los podemos nosotros poner en cuanto a lo que es el llamado Y Gálatas 1.15, nos dice la palabra del Señor en Gálatas 1.15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Escuchamos esto Desde el vientre de tu madre Él te ha llamado, toca a tu hermano y dile, escucha Él te ha llamado desde el vientre de tu madre Y sabes, tú no tienes que hacer puntos Tú no tienes que hacer ningún punto Es por la gracia del Señor Él llama gente con problemas Él llama gente con dificultades Pero el Señor cuando nos llama, obedecemos, le creemos Y nos atrevemos Él va perfeccionando su obra en nosotros Entonces Él te llama por la gracia de Él, toca a tu hermano Él te llama por su gracia Él se va a encargar de perfeccionar tu vida Él se va a encargar de ayudarte y de alinearte Así que no debes de preocuparte Entonces Él quiere que nosotros hagamos su voluntad Y como les decía, hay que leer la palabra Para identificarnos y saber cuál es el llamado Porque a través de su palabra y a través del secreto Él nos enseña, nos habla y nos dice Cuál es nuestro llamado Hay una permanencia aquí en la tierra Y tenemos que saber para qué nacimos Y a mí me gusta mucho saber que el ministerio Ha logrado Pero no estamos contentos ni estamos satisfechos El ministerio ha logrado que muchos jóvenes Se incorporen al llamado general Que Dios tiene para nosotros Y se activen a predicar Cuántos jóvenes tenemos en esta mañana Aquí póngase de pie Y el que está de pie levanta la mano Que usted es un líder que predica a Cristo Jesús Cuántos Cuántos Tenemos bastantes Más, más, más jóvenes Denle un aplauso al Señor Por estos jóvenes que se han incorporado Pero ahora Yo quiero saber si tenemos Los campeones Tenemos campeones de 14, de 13 De 12 años tenemos campeones 14, 13, 12 años Póngase de pie a los campeones Que ya están predicando Y al Señor Denle un aplauso más fuerte A estos jovencitos Fueron pocos los que se pusieron de pie Eso se trata Cumplir la gran comisión Desarrollar el potencial que tienes Para servirle al Señor Entonces el llamado Es el destino Que Dios tiene para tu vida Toca a tu hermano Dios tiene un destino para tu vida Un propósito original Eso es El llamado que Dios tiene para tu vida Cada vez El Señor está haciendo llamados A nuestras vidas Está invitándonos A cumplir su propósito Él te invita Él te llama Él te dice Tienes que cumplir tu propósito Tienes que desarrollar ese don Tienes que desarrollar Ese talento que tú tienes Y la palabra nos habla En Efesios 4.1 Yo pues Preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Imagínense que palabra preciosa La de Pablo Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Así que vamos a derribar Argumentos Y toda altivez Que te diga Que tú no tienes llamado Que tú no puedes Que tú no sirves Que no tienes capacidad Ni habilidad Porque el Señor Te ha llamado Y Él quiere que tú Andes Como es digno Aunque tú mismo No te lo creas Aunque tengas Una lucha en la mente Te pares firme Y diga Yo acepto el desafío Aunque me siento Que no estoy capacitado Pero yo acepto Tu llamado Y entiendo Que tú te vas A encargar Para habilitarme Y para capacitarme En la vida De mi esposo Y la mía Hubieron Dos puntos Diferentes Él desde joven Estuvo seguro De su llamado A causa De que había Habido una afirmación Poderosa De su madre Por eso Ustedes jóvenes Yo no sé Si algunos Ya de ustedes Son padres O futuros padres Ustedes tienen Ahora que madurar Y como se madura No es por la edad Se madura En la presencia De Cristo Jesús En la cercanía Con el Padre Celestial Fuimos polos opuestos Él era muy maduro A los 17 18 años A mí me tocó Un tiempo madurar Quizás hasta los 30 años Y poder entender El llamado Que Dios tenía Para mi vida Porque tuve situaciones Difíciles De inseguridad Miedos Temores Pero en este día El Señor te dice Que Él te liberta De toda timidez Que Él te liberta De todo temor Que Él te liberta De toda inseguridad Que tú naciste Para grandes cosas Hay dones Hay talentos En tu vida Los cuales tienes Que desarrollar Que Él te habilita Para grandes cosas También Llamado Significa Vocación Vocación Diga vocación ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué te gusta hacer? Vocación También significa Carrera Así como hay Profesionales En lo secular O llamados En lo secular También están Los espirituales Así como están Las carreras De médicos Ingenieros Aquí tenemos Muchos profesionales Gracias al Señor Joven Estudia Prepárate En lo secular Para que le sirvas Con mayor capacidad A Cristo Jesús Así también Están los escritorios O las profesiones De los apóstoles De los maestros De los profetas De los evangelistas De los maestros Con la diferencia Que la profesión O el oficio O el llamado Espiritual Te lo hace El Señor Jesús ¿A cuántos Ha llamado El Señor? ¿A cuántos Está el Señor Ya enrollando Haciendo cosas Grandes? ¿Cuántos Se creen Y se miran Ya en otras Naciones? Porque el desafío Es para Otras naciones Saben jóvenes Ya llenamos Honduras El territorio De Honduras Está lleno Así que ahora El Señor Nos desafía Con la economía Y te desafía A ti Para pensar En grande E irte Para Europa Europa te espera México te espera No tanto Estados Unidos Hay lugares Donde hay Necesidades Tremendas Donde la gente Ayer estábamos Hablando Con el pastor Juan Osorio De Italia Comunita Pasione Vi una conversación Donde él decía Envíanos Los misioneros ¿Cuántos Se preparan Para irse A Italia Y poder hacer La obra Del Señor La gente Está pidiendo Tu ayuda Y sabes Para que tú Te sientas Una persona Exitosa Como hijo De Dios Necesitas Conocer El propósito De Dios Para tu vida Necesitas Desarrollar Desarrollar Muchos de ustedes Ya están En el propósito Si están Escuchando Escuchen Y anoten Muchos de ustedes Ya están En el propósito Y en el llamado General Entonces Para que tú Seas feliz Y realizado Desarrolla Ese llamamiento Desarrolla Ese llamamiento Escuchen Desarrolla Ese llamamiento ¿Cómo lo vas A desarrollar? Estudiando tu clase El mero Sábado Tu clase Del Del grupo Del sábado Que normalmente Se hacen los sábados Tú tienes que Comenzar a estudiar La del domingo Tienes que decirle Ya se te da un manual Pero tienes que Estudiar Y sacar riqueza Y tienes que decirle Al Señor Aquí estoy Háblame Ayúdame A ampliar Esta clase Yo sé Que yo puedo Dar más Tienes que Desarrollar Ese potencial Estar en el llamado Conocer tu llamado Y comenzar A desarrollarlo Toca a tu hermano Y dile Comienza a desarrollar Tu llamado Al máximo Y luego El Señor Quiere que dejemos Un legado El Señor Quiere que dejemos Un legado Que bonito Escuchar Lo que Funky Le decía Al hermano Millán De que Dios Lo había usado Para ganarlo Para Cristo Cuando salimos A las naciones Y aún aquí En el aeropuerto O en el aeropuerto De donde vamos En el avión Se nos han acercado Gente Que dicen Pastores Ustedes me bendijeron Cuando yo era un niño En la colonia Aurora Cuando ustedes Tenían un comedor De comida Yo iba Comía Recibía la palabra Muchos dicen En otras naciones Que están siendo regados Por toda la tierra Están Reconociendo La marca Que se les ha dejado Un legado De un llamado Y ahora Les toca a ustedes Diga ahora Me toca a mí Yo debo De aceptar El llamado Porque tengo Que dejar Un legado Porque esto No lo para Nadie Porque ustedes Sus hijos Y sus nietos Serán los próximos Apóstoles Los próximos Pastores Los próximos Profetas Evangelistas Mientras Cristo Venga Seguimos trabajando Esto no lo para Nadie San Pedro Sula Le perteneces A Cristo Honduras Le perteneces A Cristo Las naciones Le pertenecen A Cristo Toca a tu hermano Y dile Tú y yo Lo haremos Vamos a conquistar Nacimos para conquistar Nacimos para poseer Nacimos para marcar Para dejar una huella Positiva En nuestro entorno Aleluya Si te sientes feliz En lo que estás haciendo Ya sea en lo secular En lo espiritual Es porque por allí Está tu llamado Y entonces tienes que Fortalecerlo También Podemos distinguir Y saber Del llamado De Dios Cuanto sentimos Una pasión En lo que nosotros Estamos haciendo Esta es una llave O una clave Que nos puede hacer Identificarnos Con el llamado De Dios Y les decía Que las profesiones Espirituales Son de parte De Dios Pero muchos En día Ellos solos Se mandan Ellos solos Se levantan Y que bonito Es saber De que en este Ministerio Se han enviado A muchas personas Y que bonito Es saber Que ustedes Están siendo Retados Y desafiados Para ser enviados También de parte De Dios Importante También Que esperemos El tiempo De Dios Que no nos Apresuremos Porque hay un Kairos Y hay un Tiempo De Dios Para ir A las naciones Amén Mientras tanto Nosotros Tenemos que ser Fiel aquí Donde Dios Nos tiene La palabra Dice Lo poco Has sido Fiel Sobre Mucho Te pondré Entonces Haz la obra Aquí con Excelencia Haz la obra Aquí Con eficacia Desarrolla El potencial Llega Al máximo De la excelencia Este año 2014 El Señor Nos lleva Hacia la Prosperidad Hacia la Excelencia Él nos Lleva A otras Dimensiones Él nos Está promoviendo Pero para ir A la promoción Hay que Prepararnos Las promociones Del colegio De la escuela Decía Mario Ahora Cuántos Se acaban De graduar Te gradúas De la promoción Del kinder Te gradúas De la promoción De secundaria Te gradúas De la promoción Universitaria El Señor Te está Graduando En una promoción Espiritual Mayor Para que vayas A otras Dimensiones Cuántos lo creen Diga yo lo creo Esto es mío Yo lo agarro Y parte de la madurez De lo que Dios Tiene para nosotros Es cuando Ya no nos Preocupamos Por la parte Financiera Sino Sino que nos Preocupamos Por lo que Que quieres Dios Que yo haga Que quieres Dios Que yo haga Cuando nosotros Comenzamos Con mi esposo No habían Finanzas Hoy en día Decimos Ok Que me va a dar Me va a dar carro Cuántos dólares Me va a pagar Me va Que me vas dar En nuestro tiempo No había eso Ustedes Cuando salgan Los que han salido Y cuando salgan Han sido bendecidos Por esta casa Por un tiempo Pero en aquel Pero no podemos decir Ok Cuánto me va a dar Cuánto me va No porque no es negocio Es el llamado De Cristo Jesús Y como Él conoce Tu corazón Él te va a ir bendiciendo Él te va a dar La añadedura Él te va a llevar A cosas grandes Como dijo el pastor Anoche Pero Él mira Nuestra fidelidad Él mira Nuestro amor Él mira Nuestra entrega Propósito Es la intención Original Por lo cual El Señor Nos creó A nosotros Dijimos que era Sinónimo de llamado Es la intención Original Por lo cual Él creó Algo Antes de que Él nos creara Antes de la Fundación del mundo Antes de que Tuvieses en el Vientre de tu madre Él ya había Diseñado Acá Él ya había Diseñado Acá Quien tú serías Cuál es tu llamado Cuál es tu propósito Toda persona Toda persona Que ha fabricado Los carros Los autos Los pianos Ese piano Del Del ingeniero O de la persona Que lo Inventó El músico No sé No sé Ya estaba Antes de que Fuera visto Por nosotros Ya estaba aquí En la mente Diseñado aquí Ya el Señor Te tenía Diseñado aquí Antes de que Tu mamá Y tu papá Tuvieran relaciones Él ya te había Diseñado Él ya había Establecido Un propósito Un plan Para tu vida Porque es así Como opera Nuestro Señor Así que No te creas De lo que El enemigo Te ha dicho Yo no sé Que te ha dicho El enemigo Pero dile Hay un diseño Especial Para mi vida Decláralo Hay un diseño Especial Para mi vida Yo no vine Solo a comer A dormir A vagar A estudiar Yo vine Con propósito Yo vine Con diseño Yo vine A cumplir Un plan Y hay una palabra Preciosa En el Salmo 138 Para que Te la recites Para que Te la aprendas De memoria Para que Se la digas A tus hijos Para que La pongas En un rótulo En tu cuarto En tu habitación Salmo 138 8 Jehová Cumplirá Su propósito En mí Jehová Cumplirá Su propósito En este ministerio En esta generación Que son ustedes Y en nuestras Próximas generaciones Él cumplirá Su propósito En nuestros hijos En nuestros nietos Tataranietos Ya sean naturales O espirituales Él cumplirá Su propósito Dios es bueno Toca a tu hermano Y dile ¿Sabes qué? Dile otra vez ¿Sabes qué? Solamente Tienes que Obedecer Solamente Tienes Que Obedecer Hay personas Hay personas Que han Portado mal Que se han Descarriado Que son como Jonás Que andan por allí Huyendo Por otros lugares Y no han querido Aceptar el propósito El llamado De Dios Y han estado A punto De la muerte Pero no han muerto Porque hay un propósito Porque hay un plan Porque Dios cumplirá Tu propósito Su propósito En tu vida Aleluya Veamos lo que nos dice Isaías 46 9 En la segunda parte Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí El 10 Que anuncio Lo porvenir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Que digo Mi consejo Permanecerá Y haré Todo Lo que quiero Toca a tu hermano Y dile El Señor Hará todo lo que Él quiere Con tu vida Así es que es mejor Que obedezcas Así es que es mejor Que te alíñes Así es que es mejor Que no andes aguado Ni acomodado Ni andes huyendo Alíñate El primero Lo tiene aquí El Señor Él tiene pensamientos De bien Él aquí Tiene el propósito Él aquí Tiene todo el diseño Para nuestras vidas Y cuando Él comienza A hacer cambios En nuestras vidas Es porque ya Terminó el diseño Acá Y comienza Con nuestras vidas A formarnos Como barro En las manos Del alfarero En su mente Él ya Terminó con nosotros Pero entonces Ahora viene Ya en lo físico Ahora viene Ya en lo espiritual A activarnos Toca a tu hermano Y dile Esta es la mañana De activación De tu llamado Esta es la mañana En que el Señor Te desafía Esta es la mañana En que el Señor Te llena De un fuego De un poder Y de una autoridad Para hacer cosas grandes En el reino de Dios Esta es la mañana En que Dios Sacará jóvenes Llenos de poder Llenos de vida Llenos de pasión Llenos del fuego De Dios Igual que Jeremías No quería Pero no obstante Decía Jeremías Hay en mí Un fuego Que me quema Un fuego Que no me deja Estar quieto Así van a ir Ustedes A sus ciudades A sus naciones A sus lugares A sus barrios A sus colonias Llenos del poder Del fuego Del Espíritu Santo El llamado De Dios Está siendo Activado En tu vida Si te habías Aguadeado Si te habías Cansado Fuera cansancio Fuera indisciplina Hoy es tu día Hoy es tu mañana Poderosa Aleluya Uh Glorioso eres Señor Vino Vino pues Palabra de Jehová A mí Dijo Jeremías Antes que te Formase En el vientre Te conocí Juan Pedro Como te Llamas María Vina Como te Llamas Antes que te Formase En el vientre De tu madre Te conocí Johanna Te conocí Rebeca Antes que te Formase En el vientre De tu madre Te conocí Y antes de que Nacieses Te santifiqué Te he dado Por profeta Las naciones Te he dado Por apóstol A las naciones Te he dado Por evangelista A las naciones Te he dado Por maestro A las naciones Te entrego Las naciones Honduras Y las naciones Para Cristo Se las entrega El Señor Al ministerio La cosecha Aleluya Que bueno Es mi Dios Que tengo Una buena Noticia Toca a tu hermano Y dile Hay buenas Noticias Hay buenas Noticias Dios No te hubiese Creado Si no hubiese Un plan Si no hubiese Un propósito Si no hubiese Un destino Dios No te hubiese Creado Hay una razón Por la cual Tú existes Aleluya Precioso Es nuestro Dios Hay que Pelear Por ese Propósito Hay que Pelear Por ese Llamado No baje Las manos Levántate Ponte Sobre tus Pies Levanta Tus brazos Y di En esta Mañana Yo declaro Que yo voy A pelear Por el Llamado Yo El enemigo No me lo Podrá robar Las circunstancias No me lo Podrán robar Las palabras Negativas No me lo Van a Poder Robar Las limitaciones Financieras No me lo Van a Poder Robar Las limitaciones Intelectuales No me lo Van a Poder Robar Yo tengo Un llamado Y voy a Pelear Por ese Llamado Siéntate El llamado Dado por Dios Hebreos 5 4 El llamado Dado por Dios Y nadie Toma Para Si honra Si no El que Es llamado Por Dios Como lo Fue Aarón Hebreos 5 4 Y nadie Toma Para Si honra Si no El que Es llamado Por Dios Como lo Fue Aarón O sea Que el Llamado Al servicio De Dios Es una Honra Es una Honra No es Cualquier Cosa Se le Llama Honra Al llamado Es dado Por Dios Pero muchos Se han Frustrado Muchos Han Fracasado Porque no Habían Sido Llamados Por Dios O no Lo hicieron En el tiempo En el momento En el Kairos De Dios Pero el Llamado Viene De parte De Dios A nuestras Vidas Y cuando No queremos Alguien dijo Por allí No hay Hermano Caído Que sea Feliz Porque hay Un llamado En tu Vida Y si Estás En el Mundo Pecando Te sientes Frustrado No eres Feliz Muchos Se fueron Al mundial Al baile Al disco A todo eso Porque Dijeron Querían Que allí Van a Encontrar Felicidad Muchos Han sido Guardados Nacidos En hogares Cristianos Pero ellos Quieren Ir a probar Otra cosa Y van Y prueban Pero no Hay felicidad Porque Hay un Propósito Porque hay Un llamado Aunque Quieran Estar Por allá El Señor No Los Deja Tener Felicidad En el Mundo Tienen Que Venir Cautivos A la Obediencia De Cristo Y Tienen Que Venirle A decir Señor Aquí Estoy Como el hijo Pródigo Aquí Estoy He vagado He andado Por aquí Por allá Pero reconozco Que he pecado Contra ti Y que mi Puesto Es aquí En esta Casa Y que mi Puesto Es aquí En el Llamado Que tú Tienes Para mi Vida Saben Hay tres Tipos De llamados Escucharon Hay tres Tipos De llamados El Llamado General Todos Ustedes Los que Son líderes De esta Casa Los que Son Segadores Los que Son Viñadores Los que Son Coordinadores Están En el Llamado General En este Llamado General Ustedes Tienen Que Ser Fiel Como Les dije En lo Poco Ha sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Allí Trabaje Con Fuerza En su Grupo Allí Trabaje Con Fuerza Con Sus Segadores Allí Trabaje Con Fuerza Con Sus Segadores Con Sus Viñadores Allí Desarrolle El Ministerio Desarrolla El Propósito Desarrolla El Talento Hágalo Con Eficacia Hágalo Con Excelencia Todos Están En el Llamado General De Y Hacer Discípulos De Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Y Hacer Discípulos Ese Le Decimos Llamado General Evangelizar Interceder Ese es Un Llamado General El Cual Toda La Iglesia De Cristo Está Convocada A Ejercer Ese Llamado Pero Luego Del Llamado General Viene Un Llamado Especial Pero Antes De Pasar Al Llamado Especial Tú Tienes Que Ser Fiel En El General La Gente Muchas Veces Quiere Saltar De Allá A La Plata Forma Yo Le Doy Mis Respetos Cuántos Segadores Hay Aquí En Esta Mañana Cuántos Segadores Póngase De Pie Segador Pónganse Primero De Pie Los Segadores Yo Le Doy Mi Respeto Al Segador Que Trabaja En Excelencia Al Segador Que Trabaja En Excelencia Que Cada Sábado Que Por Lo Al Cristo El Segador Que Está En El Campo A Ese Yo Me Puedo Quitar El Sombrero Y Decirle Buen Trabajo Muchacho Buen Trabajo Joven Los Viñadores ¿Dónde Están Los Viñadores Viñadores Ustedes También Han Hacen Un Trabajo De Excelencia Allá En El Campo Los Intercesores Allá Tras Las Cortinas No Están Aquí En El Púlpito No Están Siendo Vistos Pero El Señor Si Los Ve Y El Señor Tiene La Recompensa Para Ustedes Como Decía Hermano Magaña Anoche Este Es El Tiempo De Mi Recompensa Él No Olvida Lo Que Yo He 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 Lo Que Dios No Es Injusto Por Olvidar Lo Que Su Pueblo Y Su Iglesia Ha He 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 Inversiones De Noche De Oración Ayuno Vigilias Trabajo Arduo En El Campo Trabajo Arduo Para Llevar A Cabo Un Ministerio Él No Es Injusto Él Se Acuerda De Ti Porque Es Fácil Querer Estar Aquí En La Plataforma Pero En El Campo Allá Donde Nadie Te Eso Se Llama Llamado General Al Cual Lo Tienes Que Hacer Con Excelencia Escucha Escucha Segador Escucha Viñador Escucha Coordinador Ese Trabajo Lo Tienes Que Hacer Con Excelencia Porque No Es Para Ningún Hombre Es Para Quien Para Quien Para Quien Y Después Que Viene Promoción Llamado General Siendo Fiel El Señor Te Promueve Y Te Puede Llevar A Un Llamado Específico Te Puede Llevar A Un Llamado Especial Especial Te Puede Llevar A Un Llamado Especial Ya Como Ser Parte Del Ministerio De Alabanza Parte De Lo Que Son En El Granaje De La Formación De Cosecha De Campeones Un Llamado Especial Donde Él Te Da Un Potencial Donde Él Te Da Una Unción Donde Él Te Da Una Autoridad Para Desarrollar Ese Llamado Y Luego Si Tú Eres Fiel En El Llamado General Eres Fiel En El Llamado Especial Él Te Puede Dar Un Llamado Específico Él Te Puede Promover A Un Llamado Específico Por Ejemplo Vamos A ver Pedro O Pablo Perdón Él Le Dio Un Llamado Especial O Específico Romanos 11 13 Dice Él Tenía Un Llamado Específico A Los Gentiles Porque A Vosotros Hablo Gentiles Por Cuanto Yo Soy Apóstol A Los Gentiles Honro Mi Ministerio Pero Estamos Entendiendo Hay que Comenzar Con El Llamado General Podemos Ir Al Llamado Especial Y Podemos Ir Después De Triunfo En Triunfo De Gloria En Gloria A Un Llamado Específico No Puedes Querer Saltar Para Europa Si No Has Comenzado Con Tu Viña De Alcance En Tu Grupo De Crecimiento No Puedes Aunque Lo Anhele Si Lo Dese Tienes Que De Formación De Capacitación Que Te Forma Y Te Da La Capacidad Para Ir Fuera De La Ciudad O Ir A Otra Nación Sabes Una Cosa Toca Tu Hermano Toca Tu Hermana Dios Está Buscando Hombres Dios Está Buscando Mujeres Dios Está Buscando Personas Jóvenes Que Digan Heme Aquí Cuántos Quieren Decir En Esta Mañana Heme Aquí Señor Envíame A Mi No Escucho Cuántos Quieren Decir En Aquí Estamos Despiertos Si no Toca Tu Hermano Y Despiértalo Toca Tu Hermano Y Dile Quien Es Un Cegador Toca Alguien Que No Sea Cegador Dile El Llamado De Dios Es Precioso El Llamado De Dios Es Hermoso El Llamado De Dios Es Maravilloso Es Maravilloso Que No Importa La Que No Importa La Capacidad Ni La Validad Porque Cuando Dios Te Llama Él Te Habilita Él Te Activa Y Él Te Capacita Él Te Da La Sabiduría Él Te Da La Inteligencia Él Te Da Todo Cuántos Quieren Aceptar La Invitación Para Cumplir El Propósito De Dios Listos Para La Gran Comisión Listos Para La Gran Cosecha Listos Para El Llamado General Listos Después Para El Llamado Especial Y El Llamado Específico De Parte De Nuestro Dios Porque Si Nosotros Aceptamos Y Debemos De Aceptar La Invitación Porque Dios El Señor Se Limitó A Él Mismo En Cierta Forma Cuando Él Escogió Desde El Principio En La Tierra La Participación Del Hombre Del Principio Él Escogió Desde La Fundación Él Escogió La Participación Del Hombre La Participación De La Mujer Y Por Eso Él No Escoge Ángeles Para Cumplir La Gran Comisión Él Te Escoge A Ti Tócale Él Te Escoge A Ti Él Te Escoge A Ti Tócale Señálale Él Te Propósito Tienes Planes Tienes Diseño Naciste Para Cosas Grandes Naciste Para Conquistar Él Te Escogió A Ti Él Me Escogió A Mí Póngase De Pie Tome A Un Hermano Y Mírele A La Cara Como Decía El Hermano Anoche Mírele A Los Ojos Y Dile Él Te Escogió A Ti Señálale Él Te Escogió A Ti Aceptas El Desafío Aceptas El Desafío Aceptas El Desafío Génesis 1 26 Dice Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Conforme A Nuestra Semejanza Y Señorea En Los Peces Del Mar En Las Aves De Los Cielos En Las Bestias En Toda La Tierra Y En Todo Animal Que Se Arrastra Sobre La Tierra Él No Se Escogió Para Poseer Él No Se Escogió Para Señorear Él Se Escogió Para Conquistar Es Un Gran Privilegio Es Una Honra De Que Él Te Haya Escogido A Ti De Que Él Me Haya Escogido A Mí Dígale Nacimos Para Ser Colaboradores De Dios Nacimos Para Cumplir Con La Gran Comisión Jóvenes Debemos De Seguir Escribiendo El Libro De Los Hechos Las Crónicas De Los Hechos Diga Yo Quiero Seguir Escribiendo El Libro De Los Hechos Cuando Leemos Esos Libros Que Nos Desafían Esos Libros Que Nos Trasladan A Querer Más Pero Nosotros Escribiremos Una Historia Mayor Todavía Aleluya Hay Que Escribir Y Ser Parte De Seguir Escribiendo Esos Libros De Los Hechos Debemos De Traspasar Esta Pasión A Nuestras Generaciones A Nuestros Hijos A Nuestros Nietos Hasta Que Cristo Venga Cuántos Dicen En Esta Mañana En Aquí Los Que Dicen En Aquí Corran Los Que Dicen En Aquí Corran Vamos Profético En Esta Mañana Un Acto Poderoso Yo Creo En Los Actos Proféticos Yo Creo En La Palabra Decretada La Palabra Decretada Tiene Poder Los Actos Proféticos Son Poderosos Geme Aquí Diga Griten Esta Mañana Geme Aquí Señor Acepto La Invitación Acepto Tu Llamado El Cual Es Una Honra Para Mi Vida Despierta Mi Espíritu Renuncio Diga A la Pereza Renuncio A la Comodidad Renuncio A la Distracción Que Como Joven Pueda Tener Me Declaro Y Me Decreto Diga Un Joven Lleno De Madurez Voy Hacia La Madurez Cómo Alcanzarás La Madurez Joven Le La Palabra Ora Allí Encontrarás La Madurez Allí Encontrarás El Secreto Allí Encontrarás El Crecimiento Allí Te Ubicarás En El Llamado Que Dios Tiene Para Tu Vida Especial El General El Especial Y El Específico Vamos A Cumplir El Destino Toca A Tu Hermano Que Está A Tu Lado Dile Vamos A Cumplir El Destino Aceptamos El Desafío Acepto El Desafío Dile A Tu Hermano Toca Tómalo De La Mano Muchacha Tóquese De La Mano Diga Aceptamos El Desafío Sé Que Es Grande Es Grande Pero Tú Nos Vas A Capacitar Tú Nos Vas Habilitar Tú Nos Vas A Enseñar Aceptamos El Desafío De Ir Y Predicar El Evangelio Tú Me Vas A Capacitar Dígale Tómense De La Mano Dígale Gracias Señor Por Escogernos Gracias Señor Por Desafiarnos Gracias Señor Porque Nos Estás Llamando Una Vez Más Esta Mañana A Ser Parte De Esta Gran Comisión Jehová Cumplirá Su Propósito En Ti De Cláralo Jehová Cumplirá Su Propósito En Mi Vida Yo Nací Para Grandes Cosas Yo No Soy Cualquier Cosa Hay Un Destino Hay Un Llamado Hay Una Profesión Tanto Natural Como Espiritual La Cual Yo Debo De Ejercer Él Cumplirá Su Propósito En mí Aleluya Aleluya Llevare Llevaré Su Gloria A Las Naciones En Mi Aquí Yo Iré La Joven De La Danza Cántalo Con Fuerza Cántalo Con Fuerza Llevaré Señor Envíame A Mí Que Dispuesto Estoy Llevaré Tu Gloria A Las Naciones Ven Aquí Yo Iré Señor En Mi Aquí Yo Iré Señor Envíame A Mí Que Dispuesto Estoy Llevaré Tu Gloria A Las Naciones Los Hijos Deben De Superar A Los Padres Esta Obra Que Ha Sido Gloriosa Grande Admirada Por El Mundo Pero Saben Que Ustedes Van A Cosas Mayores Ustedes Van A Otras Dimensiones Ustedes Van A Jugar En Otras Ligas Cuántos Aceptan Ese Desafío Y Ese Llamado Cuántos Le Dicen Al Señor En Mi Aquí Señor En Aquí Ahora Hecho Fuera De Mi Vida Los Pensamientos Cínicos Aquello Que Me Ha Hecho Pensar Que Yo No Puedo Que No Tengo Capacidad Que No Tengo Habilidad Hoy Hoy Entiendo De Que Antes De Que Mi Papá Y Mamá Tuviese Relación Tú Ya Tenías Escrito En El Cielo El Plan Tú Ya Tenías Escrito En El Cielo El Propósito Tú Ya Tenías Escrito En El Cielo El Destino Diga Geme Aquí Señor Haremos Mayores Cosas Iremos A Las Naciones Donde Supuestamente Hay Principados Y Potestades Donde Hay Fuerzas Mayores Donde Hay Una Frialdad Espiritual Pero Nosotros Con El Poder Y La Autoridad Vamos A Poseer Los Territorios Por Difíciles Que Fueran Vamos A Poseer En El Nombre De Jesús El Para Capacitar Y Habilitar Vamos A Estudiar Cultura De Otras Naciones Para Enviarles Cultura De Otras Naciones Y Por Que No Pastores Filiales Dejan Sucesores Y Van A Otras Naciones Los Pastores De Las Filiales Aleluya Hay Una Palabra Preciosa Una Palabra Muy Linda Usted Ore Usted Pelee La Batalla Dígale Señor Aquí Estoy Primera De Reyes 19 19 Dice Que Elías Iba Pasando Y Por Allí Se Encontraba Eliseo Y Dice Que Elías Le Tiró El Manto A Eliseo Y Este Es Un Manto Mientras La Canción Suena Mientras La Canción Suena Mientras La Aquí Yo Iré Señor Envíame A Mí Que Dispuesto Estoy Llevaré Tu Gloria A Las Naciones Llevaré Vamos a hacer cosas más grandes Cosas mayores Llevaré 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 Iré Señor Envíame A Mí Que Dispuesto Estoy Llevaré Tu Gloria A Las Naciones Vamos a sonar la música suave Usted Dígale Señor M Aquí Abra su corazón Su entendimiento Sé que tienes propósito Para mi vida El Diablo Me Quiso Abortar El Diablo Me Quiso Rechazar Porque quizás Fui un hijo No deseado Quizás Me quisieron Abortar Quizás Escuchaste Palabras Negativas De no Vales No Puedes No Sirves Pero Hoy el Señor Te dice Antes De que Tú Te Formasen Antes De que Hubiera Una Relación Sexual Quizás Solo Por Placer Yo Tenía Planes Y Propósitos Para Tu Vida Antes Yo Te He Llamado Yo Te He Llamado Yo Te He Llamado Y si Ha sido Un líder Que ha perdido Quizás La pasión Y que ha Entrado Como que En un Acomodamiento Dile Señor Hoy es Mi Día En que Tú Me Activas Hoy es Mi Día En que Yo Quiero Decir Como Jeremías Hay Un Fuego En mi Vida Hay Un Fuego En mi Vida Hay Un Fuego Que Yo No Puedo Soportar Ahora Venga La Vida De Estos Jóvenes La Pasión Ahora Venga La Vida De Los Jóvenes La Activación Ahora Venga La Vida De Los Jóvenes El Fuego De Dios El Fuego Del Poder Del Espíritu Santo Ahora En el Nombre De Jesús Recibe Ese Poder Recibe Ese Poder Recibe Esa Vida Recibe Esa Impartición De Lo Alto Esta Es Una Mañana Para Que Recibas La Impartición Esta Es Una Mañana Para Que Recibas El Fuego De Dios Esta Es Una Mañana En Que Lanzamos Mantos Proféticos De Parte Del Apóstol De Parte De La Pastora De Esta Casa Mantos Proféticos Para Que Sus Vidas Y Sus Ministerios Sean Activados Ahora Recíban En el Nombre De Jesús Ahora En el Nombre De Jesús Aleluya Pelé Jesús Tú Estás Aquí Jesús Tú Estás Aquí Jesús Tú Estás Aquí Tú Llenas De Vida Tú Llenas De Vida Tú Llenas De Vida Tú Llenas De Fuego Tú Llenas De Fuerza Tú Das Fuerza Alcanzado Tú Activas Al Que Se Ha De 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 Compensamiento Negativo Ahora En el Nombre De Jesús Reciben El Nombre De Jesús Reciben Ahora Ahora Activados 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 Reciban En el Nombre De Jesús Aleluya Gloria A ti Gracias Jesús Gracias Señor Yo iré Señor Él está Aquí Él está Aquí Él está Está Aquí Él Él Toca Él Te Llena Señor Envíame A Te Envía Él Te Capacita Él Te Habilita Llevaré Tu Gloria A Las Naciones Habilita Recibe 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 En el Nombre De Jesús De Aquí Yo iré Señor Envíame A Mí Recibe El Poder De Dios Recibe El Envastimiento Recibe La Vida Ahora En el Nombre Jesús Tu Gloria A Las Naciones Viene Aquí Yo iré Señor Viene Aquí Yo iré Señor Envíame A Mí Recibe Poder ¿Por qué? Envíame Acá Autoridad Vida Plus Necesití El Hacia una nueva promoción Recibe el manto De sucesión, de activación De tu llamado, ahora en el nombre de Jesús Ahora, fuego de Dios Activados, activados con el fuego Activados con el fuego Vida, vida Vida, vida Inpartición de vida Envíame a mí Inpartición de vida Vida, vida Recibe vida, recibe vida Ahora, ahora Yo iré Recibe Así es Díame a mí Que dispuesto Llevaré tu gloria A las naciones Manto de activación Manto de activación Manto de activación Hay un manto en lo físico Hay un manto en lo espiritual Esta es una mañana que hay un manto espiritual Que te activa Que te activa Que te activa Recibe Recibe Y carrabas Manto de activación Manto de vida Manto de poder Manto de activación A tu llamado Aleluya Aleluya Gracias Jesús Hay un plan Hay un propósito Hay vida de Dios Hay vida de Dios Hay vida de Dios Hoy viene la vida de Dios A tu llamado Hoy viene la vida de Dios A tu ministerio Hay vida de Dios Hay vida 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 Vamos hacia cosas grandes Vamos hacia cosas grandes Vamos hacia cosas grandes Vamos hacia cosas grandes Vamos hacia la obediencia Vamos hacia cosas grandes Vamos hacia cosas grandes El acta de los decretos Que el enemigo ha levantado En contra de ustedes se quebranta Y ahora viene la activación del llamado de Dios La activación del llamado de Dios La activación del llamado de Dios Aleluya Y carrabababá Ocha carrabababá Recibe Recibe Reciben el nombre de Jesús Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús